Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectos de continuando con el gameplay de Assassin's Creed 2 en plena misión Quítate a la verga, ya está Y acá estamos intentando ayudarlos ahí a ellos, a Rosa y a, no me acuerdo como se llamarán, Hugo, ahí está Hugo Hugo, Paco y Luis, así pues los sobrinos de Donald Hola peor, ah, oye que te pasa peor, no te he pegado peor, ahora te vas al agua Chistoso, muy bien, vamos Mira, eh, antes estaba, eh, eh, vieron que iba a lanzar de huacacha y, 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 llegó al suelo, muy raro Chau, cayó, ya Chau, maldición, me cayó una flecha Chau, qué es lo que pasa ¡Hole! RM ¡No te vayas a caer! ¡No te vayas a caer! ¡Cállate aquí abajo! ¡Estoy abajo, boludo! ¡Tú vas abajo! ¿Es de que no te vayas caído al agua? ¡Oye! ¡Oye! ¿No entiendes tú, no? A mí no saben ni nada ¿Quién? Yo no veo a nadie, ahí hay uno arriba Si no me equivoco, creo que hay una pluma a la izquierda No sabía, ¿ves? Pero es... ¡Ay! ¡Esparta! ¡Adiós! Esto es Esparta, le dice al boludo ¡Se murió! ¡No estoy arriba! ¡Cállate! Espérate, espérate que subo Espérate, ya la veo ¡Ah! ¡Ah! Ni siquiera me deja subir ¡No! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Pero déjame subir! ¡Oye! ¡Como que ya! ¡No! ¡Ya! ¡Tú estás conmigo! ¡Esta madre! ¡Oye! ¡Están nadando! ¡Oye! ¡Como que no nadaba los guardias! ¡Me están nadando, boludo! ¡Chuta, chuta, chuta! ¡Se van, se van, se van! ¡Se van, se van! ¡Ah! ¡No! ¡Venga, negro! ¡No! ¡No! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Esta madre! ¡Esta madre! ¡Esta madre! ¡Corre, negro! ¡Corre! ¡No! 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 ¿Por dónde era que tenemos que ir? ¡No me acuerdo! ¡Eso es! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y pueblo! ¡Ya los espero aquí! A ver si vienen los ladrones, que están por allá. ¡Oh! ¡imas ese madre! Muy bien. Ya salvos aquí. ¡Y esté muerto, idiota! Reza por él después. ¡Here! Tengo que ver. Tengo que ver a Antonio. Cuidado. Yo me encargo de ir a buscar a Antonio. Dios, Hugo, hazle caso. Que me dé órdenes, el último que llega. Estoy cansado. Oye, despierta. No te duermas. Está quedando sin sangre. Se ha desangrado bien fuerte. Vamos, no te mueras. ¿Dónde está Antonio? Sed útiles y dejad sitio para ella. Ponedla ahí. Allá voy, allá voy. Muy bien. A salvo. Van a ayudarte. Gracias. Rosa, ¿te ha pasado? Sácame esta cosa de dentro. Primero un poco, primero un poco. Mi toco es chicharrico. Atravesado limpiamente el muslo. Menos mal. Que me la saques. Rosa, debemos tener cuidado. Ahora. Como quieres. Sujétala. Oh, su madre. Lo siento, piccola. ¿Que lo sientes? Fícatelo en el culo. Tus disculpas. Busca a Bianca. Rápido. Ayúdame con esto. ¿Cómo? Coge un trozo de lino limpio. Ya. A ver. Cuando quite la mano, aprieta la venda sobre su herida. Listo. ¿Estás listo? Listo, listo, listo. Ahora. ¡Porca putana! Ven, Fanto. Trabajas bien bajo presión. Sate. ¿Qué temperamento tiene? Avanti. Trae da rosa para que Bianca pueda cerrar la herida. Te pondrás bien. Lo peor ha pasado. Espero que toques la bestia, bastardo. Tú y la grandísima Troya de tu madre. Gracias. Gracias. Rosa es muy importante para mí. Si la perdiera... Siempre he sentido debilidad por las damas en apuros. Eso he oído. No te sorprendas tanto. Lo sabemos todo sobre ti, Etch. Y sobre tus actuaciones en Florencia y la Toscana. Buen trabajo, aunque no muy refinada. ¿Sabes por qué estoy en Venecia? Puedo imaginarlo. Cuando tengas tiempo, ven a verme a mi oficina. Hemos de hablar de cierto asunto. ¿Por qué? Bueno, a ver. Ya que estoy cerca, pues no. Vamos a continuar con la misión. Ni siquiera voy a tocar... ¿Qué es el café? Un brebaje muy peculiar que me trae un mercader turco. Toma, pruébalo. ¿Usted qué no sabe qué es el café? A ver. Un poco amargo para mi gusto. Diría que le falta algo... No sé. ¿Has pensado en añadirle azúcar, tal vez? ¿O leche? Supongo que es cuestión de acostumbrarse al sabor. Bueno, dejemos ya eso. ¿Dónde estábamos? Mira su masqueta. De supuestamente toda la ciudad, ¿no? El fracaso en el palacio nos salió caro. Tardaremos en recuperarnos. Y sin duda Emilio aprovechará para reforzar sus defensas... ...y seguir con su tiranía sobre todo el distrito. Quizá no comprendas nuestras razones... ...pero sé que compartes nuestro objetivo. ¿Por qué no reunís fuerzas si lo intentáis de nuevo? Si actuamos a lo loco, sufriremos más pérdidas. No. Debemos reabastecernos y trazar planes nuevos. No puedo permitirme esperar aquí sentado. No es lo que te pido. Trabaja con nosotros. Mis hombres ya han empezado a restañar sus heridas. Búscalos y ellos te darán trabajo. Cuanto antes les ayudes, antes podremos atacar. Ok. Molto bene, me sede. Acepto. Sabia decisión. Muy bien, entonces. Entonces nos ha dado misiones para ayudar a los... A los... A ver, ¿cómo se llaman? Los ladrones. Así que, bueno, a ver, vamos a ver. Ajá. Acá está Rosita. Que se había emocionado. Bueno, yo no, pero... Franco se puede. Franco. Móvil culo. Enséñale a Echio cómo llegar a lo alto de ese andamio. Ok. Sin vuelo, te voy a hacer un wall run. No mames. Después salta hacia el saliente. Cuando llegues, agárralo con la mano. Y súbete a pulso. Así. ¿Ves cómo funciona? Eso creo. Sencillo. Solo hay un modo de comprobarlo. Prueba tú mismo. A ver, vamos a probarlo. Yo soy mi pro. ¿Qué pasa? Mono de imitación. Aprende a escalar a saltos como Rosa. Muy bien. Vamos entonces. Eso. Salta, Echio. Agárrate al saliente cuando estés en lo más alto. Dime, ya está. Llegué. ¿Qué? ¿Qué tal lo he hecho? Los he visto mejores. Ah. Tus crueles palabras me hieren como dardos. Está bien, fantasmón. Pongamos a prueba tus habilidades. Va bien. Soy todo oídos. Reúnete conmigo frente a Frary. Ok. ¿Y dónde es Frary? No tengo. Ni mapa tengo. A ver. Antes de seguir con esto, sí o sí necesito abrir ubicación del mapa porque no tengo ni visión ni nada. ¿Ves? Pucha madre. Mira a ver dónde está todavía la primera atalaya. Supuestamente está ahí la atalaya. Pero voy a buscar con vista, no nada. Si es que me encuentro otra cerca de aquí. Uy, un cofre, un cofre. Debe haber alguna cerca. Yo sé que debe haber alguna cerca por aquí. Ah, ¿ya ves? Ya sabía que había una cerquita de aquí. Ah, ¿no llegó? ¿Aca? Eso es. Y ahora voy a usar el super saltito, pues. Ahora ya tengo el saltito. Con esto sí soy más pro. Sí. Ok, vamos a subir. Eso es. Eso. Eso. Muy bien. Y... Ah, ¿qué está? Muy bien. Por fin. Eso necesitaba, Bea. Porque no tenía visión de nada. Y necesito, como digo, armadura. Comprarle las bolsas para que tenga más cuchillos y esas cosas. Ok. A ver. Vamos a ver el mapa. A ver. Acá había un herrero. Qué bien. A ver, entonces... Por allá. Ay, Dios. Es una caída bien fuerte. No, tengo que bajar nomás. Allá voy. Uy. Uoh. Uoh. Oye. Ah, su madre. Hasta qué distancieta que se mandó para agarrarse de la cornisa. Hola. Uy. Perdón. Me equivoqué, ¿verdad? Uy. Adiós. Uoh. 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 Ok. Abramos aquí el cofrecito. Y... Vamos por aquí. Ay, perdón, señora. Perdón, perdón. A ver. Reparar sí o sí. No, 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 no. Armadura primero. Ya saben cómo es. A ver. Ajá, ajá, ajá. Solo me faltaba esto, ¿no? Pero ya tengo todo para comprar. Ah, su madre. Un montón. No, tengo que comprar esto. Ya, tengo este. Voy a comprar el más caro, que es el peto. Bueno, después... Los espaldares. Bueno, lo más caro voy a ir comprando. Y ya, pues, me faltan estos dos. Así que, bueno. A ver, armas. Pucha, ya no creo que me alcance para nada. Chuta, mira, 20.000. 11.000. ¡11.000! Esta tengo que necesitar. Esta sí es la más fuerte. La espada de Milán. Del arma pequeña. Esta creo que es la más fuerte. No, no, no es la más fuerte. ¿Cuál era? Era un cuchillo. Oh, mira. Esto quiero. Esto sí quiero. ¿Cuál es el cuchillo más fuerte? Era uno medio entero. Algo parecido a este. Ajá. Ajá. Este podría ser el tal más fuerte. Cuchillo de sultán. Ya. Ah, munición. Esto me falta. Voy a comprar. Acá también las bombas de humo. Eso es. Listo. Y me quedé sin dinero. Está mal. Todos los 20.000 que tenía me quedé con 236. A mi chicle. No, pues, ni modo. Muy bien. Ya tengo la habilidad nueva y todo esto. Así que, bueno. A ver. Hola. Ah, Ezio. Te estaba esperando. Tengo que advertirte de una cosa. ¿Cómo no? Dime que te preocupa. Emilio ha vuelto contra mí a algunos de mis hombres. Soporno y chantaje. Sí. Y no podemos actuar hasta librarnos de los traidores. Siguen en algún lugar de este distrito. Espiándonos y enviando informes a Emilio. No por mucho tiempo. Te lo aseguro. Ok. Limpieza general. Le identifica y mata a los ladrones traicioneros. Muy bien. Este mouse de miércoles que se pone ahí. Muy bien. Acá hay uno cerca. Así que vamos a ir por este que está cerca. Lo bueno de Ezio es que tiene la habilidad de trepar rápido. Así que. Eso nos ayuda muchísimo. Por aquí debe estar. No creo que sean ellos. No. No son ellos. No. Acá, mira. Vamos a quitar el cartelito. Para que haya menos notoriedad. Eso es. ¿Y ahora por dónde estarán? Ay. No me digas que están en los barcos. Uy. Chavales. Creo que sí están en los barcos. Ahí hay. ¿Ves? Y allá hay otro. Bueno, tengo que ir. ¡Uh! ¡Miercoles! ¡Esclavadista profesional! ¡Ay Dios! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No soy nadie! ¡No soy nadie! A los Assassin's Creed Black Black A ver Hola, chau ¿Muerto? ¡Aja! ¡Qué cosa! ¡Maldito! Muy bien, vamos a la siguiente Es que me vienen a martillar ahí Me meten martillo y todas las cosas A ver Ok Vamos a curar ahí Y vamos a la siguiente Venganme, síganme ¿Por acá? Sí, por acá Ah, me caí No se caigan, pues Estos idiotas Si llega, ¿no? Van a ir por arriba Ok Vamos entonces nosotros Ya si nos alcanza, nos alcanza No se nos alcanza Y no se alcanza Yo creo que no se alcanza Si ofrece un jujado por cada ciento Ok, vamos por aquí. Creo que por acá deben estar en el techo. Normalmente los ladrones siempre paran en los techos. Así que deben estar por aquí. Eso es. ¡Au! ¿Qué te pasa? ¡Chistoso! Yo todavía estaba buscando, pero él me encontró primero. Así que ya. Muy bien. ¡Baja ahora mismo, caché! ¿A dónde crees que vas? Otra vez haga esto. ¡Lo estoy perdiendo! ¡Mirad! ¡Mirad! ¿Y a quién le habla primeramente? ¡Estoy con vosotros, chicos! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ugh! ¡Oh! ¡A las justas! ¡A la mierda de las escaleras! ¡Eso! ¡Qué bien quedará tu cabeza! ¡Eso es! ¿Y qué? ¿Qué es lo que dijo? Yo lo escuché. ¡Qué bien quedará tu cabeza en mi trasero! ¡Ahí está! ¡No me moleste! ¡Uh! ¡Tranquilos! ¡Ese escaparemos a ese bastardo! ¡Ese es el asesinato aéreo! ¡Has iré escaparás! ¡Me escapo, me escapo! ¡Hola! ¿Dónde está el ladrón? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No me detengan! ¡Calla, negro! ¡Ah! ¡No lo veo! ¿Dónde está? ¡No molestes! ¡No! ¡Tú también te vas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero muéras el pez! ¡Ese es el bastardo! ¡Chingados esos! ¡Ah! ¡No lo veo! ¡Ah, no! Yo pensé que era ese. ¡Ah! ¡Ah! ¡No lo veo! Mmm... No recuerdo. No sé dónde está. ¿Quién me está hablando? ¡Eh! ¡Me bajo, piu! ¡Me bajo! ¡No les gusta que estén ahí! ¡Ajá! Lo encontré. ¿Dónde está? ¿Está por acá? ¡Oh! Ahí está. ¡Esparta! ¡Esparta! ¡Bailemos! ¡Bailemos! ¡Eso! Un ratito para allá. Para allá. ¿Dónde te vas? ¿Tú qué quieres ahí? ¡Ah! Bueno, pero yo sí sé nadar. ¡Ajá! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No? ¡Chistoso eres! ¿Todavía te querías escapar? Bueno, muy bien. Hasta aquí lo voy a dejar. Eh, ya se alargó un poquito. Así que, bueno. Espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed 2. Y nos vemos en un próximo video, amigos. ¡Chao, chao! Mira, pobrecito. Pobrecito. Se desmayó. Bueno, nos vemos. Chao. Voy a dormir con los peces. Eh. ¡Cuidado!